En el final, Ximena, tenemos 10 mamushkas y dentro de estas mamushkas hay 8 de ellas que tienen mucho dinero, hasta 100.000 pesos. Y hay 2 que están vacías. Claro que aquí nadie se va con las manos vacías porque seco te garantiza los 10.000 pesos, así que aunque te toque una vacía, te vas a llevar los 10.000 pesos de seco. Pero apuntemos a la de 100.000, ¿eh? Claro que sí. Hay de 100.000, hay de 90.000, hay de 80.000. ¿Cuál te gusta? A ver. Mi mamá cumplió un 6, así que... Muy bien. ¿Vamos con el 6, entonces? Vamos con el 6. Le avisamos a la mamushka número 6 que está en juego. Chicos, ábrete. Ábrete, mamushka. Vamos, Ximena. ¿Cuánto hay? 30.000 pesos. 30.000 pesos. 30.000. Bueno, y ahora está tu decisión después. Fue 30.000 pesos. ¿Qué querés hacer? Me voy. Te va con los 30.000. Espectacular. Acá los tenés. Mirá. Acá los tenés. Mirá. Directamente para vos. Muchísimas gracias, hermosa. Te daría un abrazote porque la verdad que viniste tan nerviosa y jugaste tan bien. Lo dejaste todo. ¿Te divertiste? Re, re, re. Me encanta. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por haber venido. Me encantó tenerte. Gracias, Mariano. Un placer, como siempre. Gracias.